Señores y señores, ladies and gentlemen, el equipo del mes. Literalmente, para mi gusto, uno de los equipos más bonitos, entre comillas, ¿no? Del internacional de Estados Unidos. Digo entre comillas porque al final es un hard-tr, pero tiene un jodido el éctobus. Ladies and gentlemen, tenemos una cocinadita de Alexander Underhill y Aditya Subramanian, dos cuadros muy buenos de Estados Unidos. Y han cocinado con un aniquilaje, nuestro monito de confianza, ya lo conocen, con sacrificio, a bocajarro, garra umbría, motivación. Motivación es el chulet, ¿vale? El pitido, literalmente. Tiras un pitido, te pones a más uno de ataque, más uno de defensa, a tu puto caliotex, ¿vale? La garra umbría para pegar al caballo de fantasma, a bocajarro, ¿vale? Pegas a Incineroa, nada mal. Y sacrificio. Si yo tengo 200 de HP en Alijilap, yo le voy a quitar 200 de HP al Pokémon que se lo tire. Obviamente no se lo puedo tirar a un fantasma. Esmirger, con señuelo, espora, decoración y sorpresa. Con ritmo propio, no llevamos Moody, porque quiere que el Esmiriel sea lento y con la banda Focus para que te aguante golpes, ¿no? Me gusta bastante este set de Esmiriel con decoración, para abufarte al Kali, para abufarte al Farijirad. Bastante sexo. El Kali con a bocajarro. Tiene ámbuleto puro para bloquear esas limitaciones de Incineroa y cualquier drop. A mí me gusta el a bocajarro, pero no creo que sea mejor que Fuerte Aquina, ¿vale? Electabut, Espíritu Vital. Espíritu Vital básicamente es una habilidad que va a hacer que a Electabut no le duerman. Voy a tener señuelo, voy a rendir movimientos, voy a mofar a un Incineroar, voy a tirarle volteocambio a un Incineroar y puedo romper la protección de un jodido Pelipper. Si te tira Protect el Pelipper, le tiras a Mago, se lo rompes. Si te tira Basta Guardia el Pelipper, se lo rompes, ¿vale? Eso es muy importante. El Farijirad. Hierba mental. Con Tera Tierra para el matchup de Mirairo. Con psicorruido, Terasplosión, Espacio Raro, Refuerzo. Importante, importante el psicorruido, sobre todo para Iron Hands, ¿vale? El Terasplosión de tipo Tierra, que va a pegar bastante. Y refuerzo, sobre todo, para combinar bien con Ursa Luna y Kali. Y nada, el Ursa Luna es un set estándar, Bozarrón, Tierra Viva, Luna Roja, con Vida Esfera. Set para pegar, junto a la Jirafa. Me gusta mucho la core de Farijir a Ursa Luna. Creo que es una muy buena core. Al final lo hace genial contra Karisado. Así que nada, llego a la cumbia. Llega el equipo del KUM. ¡No! ¡Mirror! ¡No! ¡Mirror Game 1, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Este equipo es público, ¿vale? Voy a hacer a Nihilape Kali. Me gusta. Smirgel Kali, Busbeer. Dice que debería aprovechar el mirror con Smirgel Kali. Es el creador del equipo, ¿eh? No sé si es Alex o Adi. Ok. No suena mal tampoco. A Nihilape también me gustaba. Tía, sonríe. Smirgel Kali, de locos. Los dos lo planteamos igual. Pues me hubiera gustado aquí meter al... Me hubiera gustado mucho meter aquí a la Nihilape, ¿eh? Vale, vamos a jugar Speed Pace, ¿eh? Y me la va a pelar. Y me la va a pelar muchísimo, ¿eh? Me la va a pelar demasiado. Lanza Glacial. Sí, Lanza Glacial Spora. A ver, ¿puedo tirar Spora turno 1, eh? ¿Puedo tirar Spora turno 1, eh? Es una jodida moneda, ¿eh? Nah, pero es mi play. Eh, mi play es... Fake out the speed is the play. Ok, I'll do it. Nah. La he perdido, tío. La he perdido. Nah, ok. Pues prácticamente he perdido la partida. Porque él pilla el buff ahora. Bueno, no he perdido el game. No, 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 no. Aguanto. ¿Qué marranada es esta? Aguanté. Oye. Sonrío, ¿eh? Oye, 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 oye. Guardarme el fake out para después puede ser útil. Pero claro, comerme un daño con este tonto... Bueno, yo voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Vale, o sea que... Vamos, vamos a pillar... Vamos a pillar kills ambos. ¿Jual a Portugal de Don Cristiano Ronaldo de Santos y Beiro? Ya lo sé, lo sé. Pero estamos aquí en streaming, jefe. Nah, ok. ¿Y mi Ursaluna qué speed tiene, tío? ¿Qué speed tiene esto? Llevamos buffito. 74, o sea... Es más rápido el Cali. Ok. Y tiene close combat. Tengo que hacer esto. Selectable aquí. ¡Qué guapo el Electable Shiny, loco! Anihilape. ¡Hostia! Va a tirar el... Va a tirar el pitido, ¿eh? Va a tirar el pitido, ¿eh? Va a tirar el pitido. Yo creo que esto me jode, ¿eh? Me jode mucho, ¿eh? A ver, creo que hay una play. Tiras a Bocajarro. Ah, sí, gilipollas. Claro, me voy a tirar el coaching, chavales. Eso es. Pero si tiro follow me, el coaching no afecta. No, no afecta para nada. No, voy a sacrificar... Voy a sacrificar a... Nah, tira coaching. Voy a sacrificar a Ursaluna Blood Moon. Tengo que saquear a Ursaluna Blood Moon. A ver, el daño. Decente. Decente, decente. Saqueo... Saqueo Blood Moon. Y después puedo haberlo dejado a rango de Ball Switch, ¿eh? Vale, no pasa nada. Está bien. Yo le he tirado el Cross Combat. Hostia, lo que pega, ¿eh? ¿Qué pasa, BigMet? ¿Cómo estamos, jefe? Lo que pega, ese cabrón. Era Taunti TR. No, está bien la play, ¿eh? Yo creo que le dejo a rango de Ball Switch. Efectivamente. Mi play era la buena. Mi play era la buena, jefe. He ganado, de hecho. Creo que he ganado. Vamos, si no me he fumado un porro... Gano yo. Tengo Ball Switch, Glacian Lance. Vamos, yo creo que he jugado muy bien el turno. ¿O cumpleaños? ¡Feliz cumple, tío! ¡Feliz cumple, jefe! Tiene que pensar cómo juega esto. Porque está bloqueado en... Va a tener que rotar, efectivamente. ¿Pero qué tiene? ¿Tiene Ursa Luna? ¡Ursa King! ¡Oh, ya entiendo! Me voy a tirar Sacrificio y se la va a jugar una Speed Tile. Se la va a jugar una Speed Tile. Me voy a tirar Sacrificio. Soy TeraGhost, por casualidad. Soy TeraGhost. Si soy TeraGhost se la lío, ¿eh? ¡Y hay TeraGhost Boost, ¿no? No, no, tengo TeraGhost. Wait, 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 wait. Hay una play en la que pierdo. Wait, wait, wait. Es, es, es... Tengo la play, tengo la play. No, 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 no es TeraFollowMe. No es TeraFollowMe. No, no, no. Troll, 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 troll. Es... Protect. Es Protect. TeraBallSwitch. Si él me hace... Si él me hace Sacrificio... Si él me hace Sacrificio, lo cubro. Si me hace ShadowClaw, cubro el... Cubro que me pegue al... Al KaliAise. Después, yo mato a KaliAise, después tiro a FollowMe y GlacierLance. Esa está la play. Esa está la play. Esa está la play. Solo me puede ganar... ¿Con crítico? ¿Me gana con crítico? ¿O con una doble protect? ¿O con una doble protect? Vale. Tiro la protect. Oh, 7 MBS. Sacrificio. ¡Locura! ¡Qué barbaridad! No, no, divertido, divertido. Ha estado divertido. Hay que... Hay que... Hay que admitirlo que... Que está divertido. FollowMe... No, no. Qué cabra, qué cabra, qué cabra. Hostia. KaliAise Dragapool. ¿Qué preferís jugar a este team en Wolves o jugar el tuyo de Naik? ¿En Wolves? ¿Este? Hostia, pues preferiría jugar a este. Es que mi equipo de Naik es muy bueno, pero... Hay que jugarlo muy bien también. Y se me hace muy pesado tener que estar rotando. Este Mundial, yo ya lo voy avisando. Va a ser... Va a ser completamente un nuevo Poké Alex. Estoy harto ya de jugar Inci-Rilla, Inci-Hans, pivotar... No, 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 no. No estéis preparados para el equipo que estoy preparando ya. Va a ser completamente distinto a lo que se ha visto. Me gusta... Me gusta Smirgel, Kali... Voy a hacer esto. Pero algo distinto ya os lo voy asegurando. O sea, es que estoy harto de Inci-Rilla, tío. Harto, ¿eh? Fernando, muchas gracias, ¿eh? Otro Inci-Rilla, un chip-looter. No, no, no. Besito, Fernando. Pues hay muchas plays aquí, ¿eh? Hay muchas plays. Puedes hacer fake-out-TR. Puedes hacer... Spora-TR. No sé el set del draga. Entonces no sé qué exactamente qué hacer. Puedo meter Farigiraf y TR. Voy a hacer esa. Voy a hacer esa, con Tera. Voy a hacerla ahora. Porque me da miedo el wow. Marpa, gracias por estar aquí, capo. Vale. Él ha tirado el Tera también. Será fantasma. Steal. Bueno, una bocajarro y lo teleteo, ¿eh? ¿Ves a Chequia fuerte? Yo veo muy fuerte a Portugal, que es distinto. ¿Qué pasa, Galveo? Está todo flojito, ¿eh? Si me ha ganado el equipo a Cremascoli con la jirafa. ¿Quién es Cremascoli? Cremascoli. No, Chequia no gana hoy, ¿eh? Gana Portugal. Va muy tapada, ¿eh? ¡Tera explosión! Mamaste, ¿eh? Mamaste duro, ¿eh? Hostia. Y la Eifor. Hostia, pues vaya daño, ¿eh? ¡Mofa! No, 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 no. Locura, 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 ¿eh? Vale, el turno ha sido perfecto. El turno ha sido perfecto, ¿eh? Crema es un padre del TCG. No tengo ni idea de quién es Crema. Si ven y disconnect, no será capaz, ¿no? Sí, voy a tirarte la explosión a bocajarro. Siempre hago daño con esa play. Vale, pues está muerto, ¿eh? Linty. Linty está dead. You are dead, my friend. Al carrer. Vale. Cocinada. A más uno. Sí, sí, Pepe titular. Es que es la cabra, Pepe, ¿eh? Pepe es la cabra, tío. Buenayine, TKM. Tera explosión. No lo deleteas, ¿eh? Te fumaste tremendo brócoli, ¿eh? Es la cabra. Está como una cabra, hombre. Pregúntaselo al jugador talaverano. ¿Cómo se llamaba? Al que casi le dejas sin cuello. ¿Cómo se llamaba? Casquero, Casquero. La madre que me parió. Hostia. Puto Pepe, tío. Hostia, qué barbaridad, ¿eh? Ay, Dios. Perdón, ¿eh? Me falta Fall Pay a mí también, pero bueno. Nada, refuerzo... Refuerzo Glacial, ¿eh? Sí, sí, refuerzo Glacial. Es muy buen daño, ¿eh? Después tengo Smirgel. Si peo primero... Vale, me he tirado. Cuidado. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Maybe me calenté. Es que ahora estoy a rango de Glacial, ¿eh? Vale, tengo a Blood Moon a menos. Tengo a Blood Moon en back. Ya Smirgel. Vale. Suerte que Kali Ice tanquea absolutamente todo, ¿eh? A lo mejor era Minshaw. Uf. Espérate. Espérate, porque tiene Feint. Tiene Feint esa mierda, ¿eh? Uf. ¿Cómo gano esto? Tú tienes Armored Tail, pero me tira Glacial Lance ahora. Me mata a los dos. ¿Cómo gano esto? Si me tira Glacial la bocajarro. Vale, vale. Tengo la play, tengo la play. Tengo la play. Psicorroido Protect. Sí, sí, sí. Es la buena, PMG. Es la buena, es la buena. Le tengo que romper la banda Focus. Lanza Glacial, ¿vale? Vale. Y ahora Fake Out. Fake Out Glacial. Tiene desarme. Vale, bueno. Me la pela. Ojalá tener Wild War, ¿eh? Mi próximo torneo, el Mundial, jefe. Mundial, mi próximo torneo. Bueno, si tiene desarme, puede que no haya Feint, es verdad. Eso es una realidad. ¿Cuándo es dentro de dos meses, jefe? Dos meses literal, ¿eh? Nada, creo que la gano, ¿eh? Fake Out Glacial. Sí, Fake Out Glacial aquí. Él va a tirar a Bocajarro. Tiene a Mago. Tiene a Mago. Tiene a Mago. Me acabas de joder el día. Me acabas de joder el día. Me acabas de joder el día. No tiene Basta Guardia. Me acaba de joder el día. Me acaba de joder el día, pero bien, ¿eh? Confía en el oso. Pero, ¿cómo le gano? El oso no aguanta a Bocajarro ni de coña, ¿no? Ah, espera, espera, espera. Hay una play, hay una play, hay una play. Spora este, Protect. ¿Es gordo el oso? ¿Tú crees que aguanto? El Feint, pero eso da igual. Sí tanquea a Close Combat. Yo creo que sí. Vale, los Creos no me fío. Yo creo que no. Bien, bien. Lo he leído bien. Lo he leído bien. Vale, ok. Curro bueno. Por ahora. Era mejor Spora al Min Shao, pero bueno, me podía tirar Feint. Vale, o sea, que sí lo aguanto. Sí lo aguanto, ¿eh? Lo que pasa es que me tiene que dar... Claro, pero si yo hago señuelo a Bozarrón, creo que le mato, ¿no? Realmente. O sea, me refiero, le mato de dos. Le mato de dos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer décora y chalao? Señuelo, Bozarrón, yo creo que le mato de dos, ¿eh? La cosa es que no despierta. La cosa es que no despierta. Se me me cae a Winkon, tío. No veo Winkon. Ah, por favor. Por favor. Vale. Vale. Sí. Le he pegado crítico. Por si las moscas. No te despiertes, por favor. No te despiertes. Caballito. Bien. De locos. De locos. ¿Qué es ese set de mierda del Min Shao, tío? ¿Amago desarme a Bocajarro? Haxeada. Sí, hombre. Un 33% es una haxeada. Ahora lo que me faltaba. 70-30 de ganar el escenario. Amamar. Amamar, Nani Roma. Robo morrocotudo. Locura, locura, locura. ¡Uh! Ahora tira Wild War. ¿Pero cómo va a tener Wild War? Se sabemos todos los movimientos. Sorpresa, mago, a Bocajarro desarme. No, no. Lo sabemos todos los moves. Nos lo ha enseñado. Vale bien, bien, bien. Se jugó bien. Leímos el turno clave ahí de la Bocajarro que me iba al Ursa Luna. Así que... Cuyunut, Cuyunut. Ursaquín. Lo que la peña no espabila, qué bromita es. Hombre, pregúntale a Nani Roma si va a espabilar en 2024. ¿Este es Nani Roma? ¿Este es Nani Roma? Me estás jodiendo, ¿eh? Me está... Te voy a enseñar que es... No, campeándome... Campeándome para jugar en Rankings contra mí. Me estás puto grabando, ¿eh? Me estás puto grabando, ¿eh? ¿Qué hacemos aquí? No, ¿para qué voy a tapar la pantalla? Si no vas nipear, hombre. Si no vas nipear. Simplemente has nipeado para jugar con nosotros. O a lo mejor ni eso. Estaba simplemente jugando y... Smirgel Kali otra vez, ¿no? O Electabuzz Kali. Con Blood Moon... Sí, voy a hacer esto. Iron Hands Chienpao. Locura. Locura, locura, locura. Vale. Sí, es Nani Roma, jefe. Vamos a hacer esto. Me tira chuzos. Hostia. ¿En serio me estás tirando chuzos? Turno 1. ¿En serio? Me quiero arrancar las pelotas. Me quiero arrancar las pelotas. Sí, sí, Smirgel. Ya Bocajarro. Me quiero arrancar las pelotas, ¿eh? Me las quiero arrancar, pero ya, ¿eh? Como lo consiga, me las arranco, ¿eh? Me las arranco, ¿eh? Me las arranco, loco. Me las arranco, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? No, no. Es para meterle perma, ¿eh? Es para meterle perma, ¿eh? Va por el Finch y lo consigue la rata, ¿eh? Turno 1. La madre me parió. Literalmente me recuerda a un game que juega en stream en un torneo. Hostia. No, 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 no Me las quiero cortar Me las quiero cortar Me las quiero cortar De ganar en turno 1 a perder en turno 2 Lo de siempre en streaming Lo de siempre Me las quiero cortar Lo siento Slam Pulsamos el puto botón Pulsamos el puto botón del chuzos Hostia A sacar el 30% No voy a pulsar el terra criminal No lo voy a pulsar criminal Eres un jodido criminal Eres un jodido criminal Vale a ver Aquí, aquí, aquí Estaría bien leer la verdad Estaría bonito Lo voy a hacer Y me la pela Hombre, lo voy a hacer y me la puto pela Tera este turno Tera este turnito Hombre, si le griteo al Hans No Si le griteo al Hans Si le griteo al Hans Puede ser evento canónico Ritmo rocotudo Hostia No va a ser capaz Hostia, partida de auténticos macacos Que barbaridad Partida de auténticos macacos Esto es una puta salvajada Esto es una puta salvajada Esto es una puta salvajada Macacarra No, no Macacada No macarrada Macacada tras macacada Locura ¿Sabes que prohibirías perder en toque de bols Y que el mundial lo acabe ganando en español Y llegar tú a la final Pero la pierdes Hostia Dura Supongo que Que yo lo segundo Porque ya estamos acostumbrados a ello No te puto creo, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero estamos viendo esto Pero estamos viendo esto Hostia Hostia, hostia, hostia Chuzo, splincho, turno 1 No lo protecto en este escenario Nah, nah, nah No puedo más, eh No puedo más No pugmes, eh ¿Cuánto queda de TR? Me queda Bloodmon ¿Cuánto queda de TR? Dependiendo de cuánto quede le gano, eh Dos turnos Malamente Le queda Mirairo aunque es Specs Estoy por pegarle Fíjate tú Este tío Este tío es tan criminal de cambiar al Pau No, no No, no Sí, sí, sí Se venía Se venía venir Se venía venir Se venía venir Se venía venir Hostia Le voy a acabar ganando, eh La voy a acabar ganando, eh Bueno, espera, espera No está acabado 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 Le queda Le queda Pau Le queda Pau Y Mirairo No sé si hay 0 IQ o 100 Bueno, por mi parte 100 La duda ofende La duda ofende El Pau mata, sí Pau tira Protected Discharge No No, no, ni de coña ¿Cómo que tengo play? A ver, siempre el Power Pero Si me tira Saker Me mata Voy a hacer esto Ha tirado Tera Tera con este Vale Sí, pero no ha protegido Ha tirado Chuzos He perdido He perdido He perdido Ha tirado Chuzos, tío No ha tirado Saker Y ha tirado Chuzos Hostia puta, tío Hostia puta El puto Chimpao, tío Hostia Mamatorium Hostia Mamatorium Hostia La venganza La venganza Hostia Pero mataba Chuzos Esa es mi duda No estoy seguro Si mata Hostia Qué barbaridad Yo creo que aguantabas Close Yo también creo que puedo aguantar El Chuzos Porque yo no he matado Nunca un Luz alguna Tenía que haberse guardado El Tera para el Power Se genera un 50 eso Si mata al oso El de Cristal Sí, pero este no es de Cristal Va de Xavi Un besito Mira, no mataba No mataba Lo tanqueaba Con el pechito Xavi Un besito Locura No hay Roma Tirándome el puto Chuzos turno 1 Al Cali Ais Tirándome Chuzos turno 1 Al Cali Ais Hostia Vale No es mal matchup esto Creo que es Mirgil Farijirab ¿No? Sí, es Mirgil Fari Y yo hermanito Cali Inci Nada, perfecto Estoy muy contento Con Stalit A ese tipo le falta Torko Y dale con Torko Indidi Que Indidi y Torko Es una mierda Que Indidi y Torko Es una mierda La madre me parió Y dale con Torko Que la única tortuga Que es buena Es Kylian Mbappé La madre que me parió Con el puto Torko Que estamos en 2024 Que ya no existe el Dinamax Y Terapagos Vale, y Terapagos Que el Dinamax no existe Que ahora ya no puedes Spamear Eruption O Yaun Madre que me va a París ¿Qué cambios en VGC? Se anunciaron ayer Que estoy out Mírate el último vídeo Pero Si no te lo comento Por friado Pero básicamente Es de De los tornores locales Voy a hacer Spora TR creo Esta vez Me retira la Inci Spora TR Yo creo que es una muy buena play Me mete a Riyabum De locos Puede que haya hecho Protect Puede que haya hecho Protect Oh Me jode mucho eso Hostia Me jode mucho eso Uff Uff Sustituto Kali Tío Muy buena Muy buena Y claro Como me bajo yo esto Hostia Me ha jodido entero ¿Qué hago yo Contra esto jefe? Si si Caballo sustituto Es muy buena Nosotros lo hemos probado Para Nike Y es muy bueno Es muy bueno La cosa es que no sé Que coño hacer ahora A puro bozarrón Si El caso es que Me tira un mazazo Es que no tengo nada No tengo nada Decoración Y de la explosión Si estás con sustituto No te copia No No te copia Aquí es que El pin de Cora El puto Nari No me quiere trollear Otra partida más Otra partida más Vale El turno lo he leído Farijirap puede hacerse El uno para Se puede carrilear Yo creo Oh Hostia Buena polla Buena polla Como la ha pegado Eso loco Farijirap se hace El uno para cuatro Espera Hostia Que me acaba de quedar Anonado Si me mata el Smirgil Me está haciendo un favor No lo tiene que matar Decoración de nuevo Y de la explosión Si si Yo ahora mismo estoy safe Tengo un Ursalunal detrás Tengo que decir que Me gustaría que Portugal Llegase al top 4 Yo creo que Top 1 Selección Viendo como Como han rendido Probablemente sea Alemania Yo diría que Top 2 Francia Top 3 España Yo creo que España Le gana a Inglaterra Opinión personal Para mí Inglaterra Tiene un equipazo Pero Pero es que no juega nada Inglaterra Si es que Southgate Es que lo veo Un entrenador Que no No sabe manejar Esa plantilla O sea Me pone a Me pone a Arnold De medio centro No lo he visto Eso en mi vida A Arnold de medio centro No lo sé No es que no Life for Bueno Buen set Buen set Life for sustituto Muy buena Vale Pero meto al Cali O meto Meto al Blue Moon Meto al Blue Moon O al Cali Es que El Blue Moon Es buena Le tiras Bozarrón Y Palmer Con la temporada Que ha hecho No lo saca En ningún momento Cero minutos Cero minutos Palmer Úsalo una Úsalo una Voy a hacer ¿Seremos campeones De Europa Con Don Carvajal Parera? Hostia Dios te oiga Sería muy feliz Sería muy feliz Yo Yo Para Para el deporte Todo lo que sea España Ganar Vamos Bozarrón Hyper Voice Más Psicorruido ¿Por qué? Psicorruido Mejor Mejor esto ¿No? Hostia Eso es AV Eso es AV Fuck No No es AV Simplemente está Gordo Simplemente está Gordo Desarme este Vale Ah Psicorruido Traspasa Ah No sabía No creo que me mate No, no, no Hostia No sabía eso ¿Cuántos turnos Queda en el TR? Si me queda Un turno de TR Estoy jodido Pero si me quedan dos Un turno Le va a quedar Urshifu Sí, sí Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Todo se ha dicho Hostia La playera Psicorruido Tío Era Psicorruido Tío Alcalirrex Me he cagado encima Me he cagado encima Chavales Lo siento por trolear Voy a leer el turno Vale Psicorruido Está bien Está bien Está bien Está bien Bien, bien, bien Es lo que quería Porque ahora puedo tirar Bozarrón TR Ahora puedo tirar Bozarrón TR Y tengo a Kali back Está perfecto Está perfecto Está perfecto Podría haber metido al Kali Pero me parecía greedy La verdad Meter al Kali Y ahí Si se te comes un knockoff Sí, a priori Iba a tirar última palabra Es verdad Vale Esto es Bozarrón y TR Si yo carga No me debería matar Si yo carga Desarme Podría llegar a matarme Yo creo Eso sí Pero si me mata Tengo Psicorruido Y yo meto el TR ¿Mata a Sideshock? No, no A este no lo mata Lo puede dejar muy tocado Eso sí No puedo tirar refuerzo aquí El refuerzo es una troleada Claro Está de puta madre Tira refuerzo Para llevarte al Ipsi O al Kali Que al Kali me lo voy a llevar igual Pero El escenario en el que estamos Es que tú te tienes que llevar siempre algo O metes el TR O matas al Kali ¿Me explico? Chico carga Va a ir a por el Blood Moon Bien Bien, bien, bien No, no va a por el Blood Moon Pues aquí falta ver Si mato a Infineiroar ahora A ver No, no le mato Pero tengo a Kali Tengo a Kali Ok Aquí era Tera Puede ser Puede ser que fuese Tera Sí Sí, sí Sí era Tera Sí era Tera Sí era Tera Sí, estoy de acuerdo Sí era Tera Sí era Tera Estoy bastante de acuerdo Ganas igual Espera ¿Qué me va a hacer aquí? Surging WoW Surging WoW Surging Knockoff No Es Bozarrón Glacial Lands Siempre No, Protect ER Ni de coña No, no, no Es la peor play Sí, hago esta Pero él no ha pulsado Tera Si corrido es a Kinoe Es un entrenador En una pantalla Viendo al Gout De Pokémon Ya le... Vete, seguido Besito, coño Vale, me mata este Sí, he trolleado antes Sorry, sorry Suizo más Top Cat Suizo más Top Cat Pero eso no va a volver Olvídate Hombre, si mi caballo Por casualidad Fuese más rápido Que Incy Sería God No lo creo La verdad Tiene WoW Tiene WoW Besito, Tolapo Muchas, muchas gracias Muchas gracias, Tolapo Qué grande ese tío Nah, parece imposible Pues era Tera Era Tera Tera WoW O sea, Tera WoW Era Tera Fire Glacial Tera Fire Glacial Pero claro Pensábamos todo Que nos tiraría a desarme No, me he cagado yo encima En esta partida He cometido dos errores Podría haber tirado Psicoruido Con el Farishiraf Y podría haber tirado Al Tera Me he cagado, eh Sorry Bienvenido, Tolapo Un besito, jefe A ver, la puedo acabar ganando Es Glacial Lansing el target Tira Al Tera ahora ¿De qué es Al Tera? Es Water Es Water Vale Es Water Ojalá, ojalá Un gordo, tío Ojalá Pero no lo creo, jefe Ah, es imposible Ya me hace dos hit Claro, siempre Volte el agua Al carré Porque Alex Al carré Ah, como me he cagado, tío Me sale mal Esta partida Era muy ganable, tío Bravo Cajarro O a lo mejor Hasta se quedaba close Si no iba a tener Wow Bueno Puede ser Puede ser Que hubiese ganado Sí Eh Puede ser Puede ser Puede ser Ese era el escenario ideal Y no he ido a por él Es la jodida realidad Pá 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 ¡Gracias!